Yo no te voy a salar, es tu equipo quien va a jugar A Fito le conviene que gane el águila, ya es tiempo que gane el águila Porque si van a haber llenos totales cuando juegue el campeón en el Cuscatlán con el Alianza Y recuerda, yo no soy tu salazón Yo no soy tu salazón No sé cuál es tu clavazón Yo no te voy a salar, es tu equipo quien va a jugar Yo no soy tu salazón No sé cuál es tu clavazón Yo no te voy a salar El mejor va a ganar Suerte para la Alianza y para el Águila Una final que le hemos esperado por 32 años Un lleno total en el estadio Cuscatlán Y que gane el mejor